Si eres un pasionero, tienes en mis manos tu respiración, tú Mátame, 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 mátame Vamos, llévame hasta el cielo, mátame de nuevo, donde quiera Mátame, 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 mátame Estoy alcanzando una hora en pesarme Oh, 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 esta noche todo puede ser Oh, 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 esta noche todo puede ser Oh, 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 vamos, oh, vamos, oh, oh, vamos, oh, oh, vamos, oh, oh, buenas auts Mis ojos y mi carpeta, no quiero buscar como brindamos de rey Y hace ruido en mi cabeza y nuestras miradas hacen el yo Y vamos llevar hasta el cielo, bájame de nuevo donde quieras vos Mis ojos y mi carpeta, no quiero dar la vida en Dios Aunque después se acaben en tu hora de salvar Oh, 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 oh Esta noche todo puede ser Esta noche todo puede ser Esta noche todo puede ser Deja ser Es que por ti perdí tu amor Ya saben mis pies En este cielo me pierdo el corazón Al conseguir ser mi corazón ¡Élame! ¡Au, au, 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 au! Esta noche lorra no puede ser Esta noche en todo 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 puede ser Gracias.